Mi gente, si no han visto el anterior video tienen que irse a ver, este también va a estar super bueno, pero el anterior video también está demasiado bueno, se los recomiendo demasiado muchachos porque... No, ya, tienen que quedarse viendo este, no, ¿qué pasó? Se los juro que pensé que era bar, se los juro que pensé que era bar Y, miren, yo hice así de una para que salgan más luces del bar, pero... la perdimos Mi gente, me trolearon, se los juro, por lo que sea que estaba mil millones de porcientos de seguro que era un bar de 50 Ya me estaba poniendo super feliz, pero no, mi gente, la vida no es así, no fue bar, qué bestia Pero bueno, mi gente, como les iba diciendo, vayan a ver el anterior video también, después de... claro, después de ver este que está saliendo, vean, vean cómo está saliendo, vean cómo está... Uy, que hay, que no puede ser, Coco, no te quiero ponérselo a ti Bueno, me hizo salvar de una cereza Un tiro de 10 ya, para celebrar, para celebrar porque por fin rompimos una racha, mi gente Llevaba, pues, 5, 5 videos seguidos sin ganar en la maquinita, muchachos ¿Saben lo que es eso para mí? Eso es demasiado feo, demasiado feo Porque yo casi siempre le gano a la maquinita, o sea, el 99,9.9% de veces le ganamos a la maquinita Y ustedes lo saben, muchachos, que siempre estamos activos aquí ganándole a la maquinita Pero... bien Pero justo en estos días no me he estado yendo tan bien en las maquinitas Y estaba pierde, 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 pierde Pero bueno, al parecer ya estamos nuevamente en una buena racha Y, ¿por qué empecé con 60? Porque, bueno, yo dije, bueno, vamos a empezar con 60 Antes de empezar, yo me acuerdo que antes, para hacer mis videos no tenía casi tanta plata, muchachos Yo me las buscaba de donde sea para hacer mis videos Y a veces le pedía a mi papá, le cogía a mi hermano Me buscaba de donde sea la plata, muchachos, cogía de mis ahorros Todo, pedía jugar a las maquinitas para hacer los videos Y bueno, a veces perdía, a veces ganaba, más que nada perdía Aunque... A veces sí ganaba, a veces sí ganaba bien Y así era Y bueno, mi gente, yo sí les recomiendo no inviciarse con estos juegos Estos juegos son para divertirse Si tú tienes una moneda por ahí, te sobra esa moneda Quieres divertirte un rato, juega a la maquinita Si pierdes, pierdes Si ganas, ganas pues Y te irás mucho más feliz Así que... También hay que aprender a perder a veces, mi gente No siempre se gana Miren que yo... Uy, buenísima, vean No siempre va a pasar cosas como ganar premios como este A mí me los cobramos para los que quieran que cobran Ya mismito los cobramos A veces me llegaron a unos 150 mismo En el anterior video con 20 llegamos a 150 Ahora con 60 ya vamos a llegar a más Pero aunque estos días han estado muy malo, mi gente Pero ahorita es como que La maquinita, yo le dije a la maquinita Bueno, si les vi en el anterior video Si es que pierdo ahorita no vuelvo a jugar nunca más Termino, ni hago más videos nunca más Y la maquinita como que no me quiere dejar ir No me... Ay no Si la pierdo me muero Bien, 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 gente Bien, 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 bien Qué belleza 180 Esto es una locura, muchachos Vamos a ver hasta cuánto podemos llegar Bueno Ok Vamos espectacularmente bien, muchachos Que no paramos de ganar La pasamos nomás Estamos en 179 Pasamos nomás Y es que estamos Gana, 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 gana Hasta las doblas están que no salen bien Bueno, capaz que esta la perdemos Ganamos Ve, qué belleza, mi gente Nada más y nada menos que 200 Yo creo que las cobro aquí Con 60 Logramos acumular 200 monedas, mi gente Qué belleza Este video salió espectacular Salió espectacular Con tan solo 60 60 Pudimos ganar Demasiado, mi gente No fallamos casi ninguna doblada Casi todos los tiros nos dieron premio No sé, muchachos Hoy día estuvimos de demasiada suerte Yo creo que ya, ya Ya está Incluso la he de dejar casi vacía Porque primero le gané 150 con 20 Y ahora le gano con solo 60 200 Que, no sé, mi gente No sé Yo voy a hacer un tiro para despedirme Y no sé Muy felices Muy, pero muy Pero muy, muy, muy felices, mi gente Vamos a darle Un tiro de 15 Yo creo que ya 15 está bueno Ya como por No, 21 Ya, 21 Saben que me gusta ese número a mí Así que vamos a darle un tiro de 21 A ver qué tal Ahí están los 15 Pero vamos a poner un poquito más Para poner un poco más interesante la situación Y vamos a darle Último tiro, mi gente De verdad este video salió espectacular Así que Espero que lo hayan disfrutado Como yo lo disfruté, mi gente Pilas Nos vemos en el siguiente video Que voy a hacer algo Es súper bacán Pilas